Y hay que hablar de los deportes. Buenas noticias para los fanáticos del básquetbol local. Pasamos con Oscar, quien nos tiene más detalles. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Un placer enorme saludarles en una jornada donde parece que los Celtics ya comenzaron a agarrar el rumbo de la victoria. Anoche volvieron a ganar. Aquí está el resumen deportivo. Ray Allen anotó 11 de sus 22 puntos en el cuarto periodo y los Celtics de Boston ganaron por segunda noche consecutiva en Washington, superando por 100 a 92 a los Wizards, que aún no conocen el triunfo en esta joven temporada. Paul Peer registró 21 unidades y 8 rebotes para los Celtics, quienes llegaron al promedio de efectividad de 500 después de perder sus primeros tres encuentros de la campaña. El novato Gray Stamen en su primer juego como titular tuvo 13 puntos y 7 rebotes, mientras que el reserva Brandon Bass anotó 12 unidades. Andre Blach encabezó la ofensiva de los Wizards con 28 puntos y 9 rebotes. Jabel McGee contribuyó con 17 unidades y 14 tableros. Y John Wall tuvo 11 puntos. El entrenador en jefe, Flick Saunders, no vio gran parte del encuentro desde la banca, debido a que fue expulsado cuando se había jugado apenas 1 minuto 46 segundos. Ray Allen acertó 6 de 7 disparos desde atrás del arco de los 3 puntos. El centrocampista inglés David Beckham no fichará por el Paris Saint Germain por razones familiares, informó el director deportivo del club Leonardo de Araujo. El bienestar de su familia en Los Ángeles y la voluntad de no cambiar todo en su vida ha pesado. Beckham terminaba contrato con el Galaxy a finales del año y el dinero qatarí de los nuevos dueños de Paris Saint Germain, que se gastaron más de 85 millones de euros en fichajes en verano, hacía posible que un jugador con el glamour del inglés llegase a un club que aspira a convertirse en un grande de Europa a golpe de talonario. Pero ahora parece que la MLS seguirá siendo su casa de David Beckham. El Inter de Milán ha vuelto a la carga con el objetivo de fichar al delantero argentino Carlos Tevez, actualmente con el Manchester City, y también despierta interés del máximo rival del club, el Milán de Silvio Berlusconi. Según medios periodísticos en las últimas horas, el presidente del club milanés, Massimo Moratti, habló con el técnico del Manchester, Roberto Mancini, sobre el delantero argentino. Sin embargo, señalan que a favor del Inter, juega el hecho de que el club estaría dispuesto a pagar 25 millones de euros que el Manchester City pide por el jugador, mientras que el Milán apuesta para una sesión con opción a compra. Mientras que en el hockey sobre hielo, el equipo de los Bruins jugará hasta mañana. Hasta aquí los deportes les saluda Oscar Burgos. Hay más después de la pausa con Sara.